¡Suscríbete! Aquí con Román Muñoz, ¿sí, señor? Oiga, ¿usted se puede venir ya para acá? Oh, Carolina, que supo que es mi esposa y está en una enfurecida. Uy, doctor. No. Mejor dicho, déjeme ver yo. Yo me invento algo. Déjeme ver a mí qué se me ocurre y yo lo estoy llamando, doctor. ¿Bueno? Yo no sé a qué horas a mí se me ocurrió meterme con dos mujeres al mismo tiempo. Que Carolina quiere que me separe. Entonces me está presionando para que le va a contar toda Victoria. Ay, doctor, créame que lo entiendo. ¿Aló? Vanessa, mi hijo, ¿usted por qué me llama a esta hora al trabajo? Joaquín, no siquiera contestó. Mi mamá está aquí y llora como una magdalena. ¿Cómo? ¿Su mami qué? A mí sí me da miedo que vaya y haga algo. Ay, no, ¿cómo se le ocurre, mamita? Ay, venga a ser rápido, ¿ya? ¡Corran! Sí, 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 mamita. Chao, chao, chao. Pero si le sirve de consola, hay personas que estamos atravesando por unas piores. ¿Qué le está pasando? Doctor, usted es un hombre muy ocupado. Yo para qué me voy a poner a contarle a usted cosas, hay que... De pronto voy y lo traumatizo. Me va a traumatizar. No, hombre. Doctor, yo tengo dos mujeres. ¡Aló, Lenuchis! ¡Román! ¡Aló! Yo ya voy para allá. No quiero tener un tiempito, ¿sí? No, me dejo esperando. No, mamita. Cortados con la misma tijera. Usted es testigo de que yo a veces me ando como enredado, como entre dos mujeres, pero... Pero tampoco es el crimen del mundo. No, doctor. Lo que pasa es que son casos distintos. Porque en su caso usted tiene a la señora Victoria y tiene su sucursal, doña Carolina. El caso mío es complicado, doctor. Yo tengo dos esposas, doctor. Dos esposas. Desde hace 20 años que yo tengo dos esposas, dos familias, hijos con las dos esposas y... Y pues la una no sabe la existencia de la otra, doctor. Tarde para estar llorando. ¿Y usted cómo hizo para meterse en Semeante, Leo? El problema es cómo salir de él. Muñoz, por andar de necio, la pagará muy caro. Yo con Amanda me casé porque era la novia de toda la vida, la novia del colegio. ¿Y la otra? La otra se llama Noelia, doctor. Conocí un día que estábamos ahí en la fachada de uno de los hoteles. Con esa cabellera negra y ese cuerpo, esa cinturita, y llorando y sufriendo. Pues entonces yo me acerqué a ofrecerle mis ayudas, ¿sí me entiende? Que tener dos amores no es un placer, es una pesadilla. ¿Qué onda se le ocurrió coger el carro de su papá sin permiso, ah? A Román los problemas se le multiplicarán por dos. ¿Va y su carro está todavía en el taller? Mi carro sí, ¿por qué? El carro que nos chocó era igualítico al suyo. Voy a ir para el hospital y así su papá grite o llore o haga un escándalo. Nos vamos para allá inmediatamente a poner una denuncia por intento de asesinato. De esta ya nadie lo salva. ¿Cómo saldrá de esta? Y sufro. Y sufro por estar entre las dos. Y sufro, pero así lo quiso Dios. Y sufro, porque vivo dos historias y la desesperación me está mirando la razón. Y sufro, pero el corazón no miente, porque es puro lo que siente y que está dispuesto a dar a las dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.